Señora Vicepresidente Francia Márquez, hacerle control político al gobierno no es racismo o discriminación. Es una obligación y mi función como Senadora de la República y representante de la oposición. Espero sus respuestas al derecho y petición sobre el viaje a África. Urgentes palabras de la Senadora María Fernanda Cabal. Señora Vicepresidente Francia Márquez, hacerle control político al gobierno no es racismo ni persecución. Es una obligación, así no le guste a este gobierno. Y es mi función como Senadora de la República y como representante de la oposición democrática en Colombia. La plata de todos los colombianos es dinero público y hay un principio que se denomina eficiencia en el gasto. Las dudas frente al uso que se le ha dado a 1.700 millones de pesos me llevan a la siguiente reflexión. Su gobierno podría haber entregado 30 subsidios de vivienda a los más pobres, 3.400 sillas de ruedas a las víctimas mutiladas por minas antipersonas. Más de 500.000 almuerzos a niños en los colegios. Y así sucesivamente podremos hacer uso de ese dinero en forma más responsable. El derecho fundamental de la oposición política que estoy ejerciendo está en la Constitución en los artículos 40 y 112. Y esta herramienta la usaré para poner en evidencia el derroche y la improvisación que cada día desprestigia más a este gobierno por la mentira y el engaño a quienes creyeron que ustedes serán el campo.